modelo de desarrollo rápido de aplicaciones que es enfoques que comprende ventajas y desventajas rapid application development es un proceso de desarrollo de software creado por james martin en 1980 es una adaptación a alta velocidad en la que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en componen raro prácticamente es una tecnología de desarrollo en equipo de hecho ibm fue la primera que empezó con este tipo de esta proyectos y cortos lapsos de tiempo y evaluando si funcionaron o no funcionaron y luego se vuelve a hacer el análisis y así se va creando el programa la aplicación fases que comprende el rat modelado de gestión modelado de datos modelado de proceso generación de aplicaciones y pruebas de entrega si una aplicación de gestión puede modularse de forma que permita completarse cada una de las funciones principales en menos de tres meses es un candidato del modelo de desarrollo rápido de aplicaciones actualmente existen requisitos para lograr su efectividad entre ellos clientes y desarrolladores comprometidos si no hay compromiso de ninguna de las partes los proyectos fracasan conozcamos las ventajas que nos ofrece este modelo de desarrollo comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma el desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor visibilidad temprana mayor flexibilidad menor codificación manual mayor involucramiento de los usuarios posiblemente menos fallas posiblemente menor costo ciclos de desarrollo más pequeños e interfaz gráfica estándar así como hay ventajas es necesario hablar también de las desventajas comprar puede ser más caro que construir costo de herramientas integradas y equipo necesario progreso más difícil de medir menos eficiente menor precisión científica riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño más fallas prototipos pueden no escalar ocasionando un problema mayúsculo funciones reducidas dependencia en componentes de terceros por último vamos a conocer los pasos a tener en cuenta para lograr la eficiencia del rat evitar los errores clásicos aplicar las bases de desarrollo gestionar los riesgos y aplicar métodos orientados a la planificación la función principal del rat es crear un sistema completamente funcional en un periodo muy corto que oscila entre los 60 y 90 días